¡Aplausos! Todos de hoy queremos hablando solo de nuestro amor ¡Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor! En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más Tengo a la medianoche como testigo de nuestra fiesta Más bonita que nunca entre la que te vendrás a mí Te diré que te quiero y al brindar con champán Nos daremos un beso sellando nuestra felicidad Nos daremos un beso sellando nuestra felicidad En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!